La Municipalidad de Patagones informa Seguridad, San Blas tiene su centro de monitoreo El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara inauguró este martes la Oficina de Monitoreo en Bahía San Blas La misma cuenta con el equipamiento necesario para la supervisión de las cámaras de seguridad instaladas en la localidad y se designó personal para el monitoreo por la mañana y la tarde además de asistir en distintos requerimientos a las fuerzas de seguridad A sueto para los trabajadores municipales al conmemorarse el Día del Trabajador del Estado La Subsecretaría de Recursos Humanos informa que con motivo de conmemorarse el Día del Trabajador del Estado el próximo lunes 27 de junio las distintas reparticiones de la comuna no atenderán al público ni prestarán servicios durante la jornada Esta disposición surge a partir de la firma del Convenio Colectivo de Trabajo que adhiere a la Ley Provincial 14.600 El Intendente Zara hizo entrega de un lote para la construcción del Centro de Jubilados de Bahía San Blas En respuesta a un histórico pedido de la comunidad este martes el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara hizo entrega formal de un lote donde se concretará la construcción del primer Centro de Jubilados de Bahía San Blas Ya tienen un proyecto de construcción de un salón con fogón Era un compromiso asumido desde hace un tiempo con las autoridades y hoy se concretó, expresó el Delegado Municipal, Marcelo Molteni Gestión José Luis Zara Intendente discrimination de un salón conédio de la fuerza que se levanta del Centro de Jubilados de Bahía San Blas de Bahía San Blas para la construcción de un salón con un salón con un salón de eventos